En Bar Londres, disfruta de la mejor cura de Outland. Si te pones una buena peda en el evento de los plebes del rancho, no olvides. El domingo, a partir de las 9 de la mañana, ir a tu Bar Londres a curártela. Contaremos con las mejores carnitas estilo Michoacán, tacos dorados, botanas y tostadas de aguachile. Además, habrá tortillas hechas a mano. También podrás disfrutar de los partidos de la Liga MX, así como transmisiones exclusivas de peleas de la UFC. Y por si fuera poco, Norteño en Vivo. Nuestros amigos, con sentidos cierreños, te harán cantar las mejores canciones con un estilo cierreño único e inigualable. Así que no olvides venir a tu Bar Londres. Este domingo 11 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, no faltes. La cura más fresa de Outland, solo en Bar Londres. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alan Cedillo. Los queridos quiero invitar a que vengan este domingo 11 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Con un nuevo estilo que tiene Bar Londres, vamos a tener carnitas a partir de las 9 de la mañana. Carnitas estilo Michoacán, muy buenas. Vengan a disfrutar de un buen lugar, de buena comida, unas buenas cervezas. Vamos a tener venta de vino, tacos, tortillas recién hechas. Va a estar muy a gusto, la verdad, un concepto nuevo. Y los esperamos a partir de la otra semana, todos los sábados y domingos, en Bar Londres, para que vengan a disgustar de carnitas estilo Michoacán, buenísimas. Los esperamos. ¡Gracias!